¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera! No puedo mantenerlo en la mira. ¡Avispa, distráelo! ¡Enseguida! ¡Era una mosca! ¡Detente! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Está bien! ¡Está bien que estoy aquí! ¡No dejaré que te lastimen! ¿Qué es lo que hace? ¡La matará! ¡No lo hará! ¡Ella quiere tranquilizarlo para que el sedante haga efecto! Necesito que dejes de luchar. ¿Entiendes? Llegó el momento de descansar. Todo va a estar bien. Lo prometo. Sí, Betty. ¿Cuánto tiempo ha estado así? No se ha movido desde que lo trajimos. ¿Quiere que le diga que está aquí? No. No. No sabría qué decir. Hola, Capitán. Yo le traigo a una visita. A él le hacía falta. Y a ella también. Tuve una buena vida, Steve. Me alegra mucho escucharlo. Y ahora es tu turno. ¡No! ¡No! Por el Capitán América, el hombre que luchó hasta el final para defender a todos estos ingratos Steve General Aún sigo sin creerlo Al fin terminó Esos aficionados realmente lo consiguieron Así fue Tuvieron a un gran líder Los Vengadores